¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, toca reaccionando, toca reacción Vídeo original abajo en la descripción No me voy a entretener mucho más Tengo que estudiar para un examen que tengo dentro de dos días Bueno, dentro de un día con algunas horas de las que queden de este día Es decir, 24 horas más 26 horas Dejémoslo así Así que, amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal Ya sabéis de que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Podéis activar la campanita para que os llegue las notificaciones de todos los vídeos y directos Cuando los hago y cuando los subo al canal para que luego no me digáis ¡Pablo, es que no me avisas cuando hago directo, amigo! ¡Activa la campanita! Y ya te digo yo que te vas a dar cuenta Así que, amigo, ahora sí que sí Vamos a darle caña al vídeo original abajo en la descripción Vamos a darle caña al lecho ¡Hace ya! ¡Hace ya! ¡Hace ya! ¡Hace ya! ¡Muy bien! ¡1 para 4, eh! ¡1 para 4! ¡1 para 4, eh! ¡1 para 4! ¡1 para 4! ¡¿Se hace?! ¡¡Se hace?! ¡¡Oh! ¡Pablo! ¡Qué buena, bro! Wow, cuánto IQ esto Wow, qué grande, tío Eso es tener IQ, en verdad, eh ¿Vas a ver eso? Oh, yo What? Impresionante Impresionante, la verdad Ok Vale, venga Venga, venga 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 H2 ¿Vas a ver ese, vamos? Con la mirad azul, bro What the fuck What? No entiendo, tío Muy bien, eh Venga, la piña toda rebotada Y, venga, por si alguien se acerca Muerto, bro, es que hay que ser tonto Es que, es que Es que, vamos a ver, bro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh What the fuck Hostia Qué suerte, hermano A ver Venga Achantado Venga Vamos ¿Y tú qué? ¿Es el pilla-pilla o qué? Pero no se va a dar la vuelta El puto Katkan Va a ir a tirar el Katkan, tío ¿En serio? Wow Wow ¿Qué cojones? Venga, va, vamos a ver ahora Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bueno, por lo menos lo ha matado Con el C4, bueno, cuenta igual Venga Achantado A uno de vida literal, amigos Venga Eso, wow, eh Vaya, vaya timing Vaya suerte, bro Clipa esto What? Ha datado una persona con el pincho, ¿no? Ahí estoy Claro, se puede animar porque... Bueno, a ver, si rompe el tema... Wow ¿Y por qué no rompe las...? Impresionante Ah, se abre el smoke, uno para cinco, eh Ay, 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 ay Vaya efecto Ah, se abre el cermo Ah, para el litoral, eh Uno para uno Ay, la Clemour, la Clemour Ostia La Clemour no ha levantado, ¿sabes? Wow Que suerte, tú Mira, vamos Buah, la escopeta de Lila como pega esto, eh Es exagerado como pega la escopeta de Lila, tío Tremendo desgraciado, eh Toma Toma, hostia, amigo Venga What? What? Ha salido este pavo, venga Te ha hecho una de las ratas, amigo Y ahora se huea, perfecto A ver este Tío, ¿quién tiene la mira verde, bro? What? What? ¿Qué cojones? Venga Toma Por listo Wow Ha salido este pavo Venga Ha salido Y que sigan pasando No, güey Impresionante 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 Toma Venga Toma Yo ya Llega un punto Llega un punto, chavales En que esto ya no es ni medio normal Espérate Venga, toma He explicado Se hace una doble Disparando a la vez Esto es... Venga Y que siga... Venga No, si aquí esto... Si los jueces es magos Oh, Papá Noel Regala Regala los tiros a la cabeza Esto es impresionante El regalo a las rondas en el res y ya Vaya locura, bro Bueno, pues nada Man Impresionante Venga Ha chantado El cepo, el cepo El cepo El cepo El cepo El cepo Exacto Wow Ha tardado en irse, tú What the fuck? ¿Cómo? Wow Impresionante Impresionante No Ah, vale, eso se queda, eh Ok, ok, ok Entiendo que no lo mate A ver, entiendo o no lo entiendo a la vez Venga, toma Venga Venga, burlito ¿Se comenta el escudo? Si, no Claro Está claro Que está claro, tío Vamos a ver Está más claro que agua, ¿sabes? Venga Esto nos ha pasado mucho, la verdad Esto... Esto nos ha pasado bastante, sinceramente No hay mucho más No hay mucho más que decir Mira amarilla, tú Toma Venga, impresionante Me parto los cojones La verdad A ver el saltito Venga, justo te mira Perfecto el timing, tú Perfecto el timing Ah, que te ha matado Oh Ah, que lo ha matado el de su equipo Wow Y este pavo ¿Qué hace? ¿Qué hace este pavo? Está enfocado Está enfocado, ¿no? Wow Impresionando 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 Toma Venga Toma ¿Qué cojones? ¡Se va a embolar! No Wow ¿Qué cojones? A ver Venga, toma Vaya doble, tú Explicado, vaya doble Facilito Venga, hay que sigan pasando A saber Wow ¿Quién es más malo los dos? Pregunta seria No sé A ver A ver, si pavo la nomad Mapa bregon, eh Buena, bonito Wow Wow Flipas tú, locura A ver Cuando ya sabes que vas a morir en el 26 Siendo atacante Ni se gira tú, es que Flipas, tío A ver Venga Toma Venga He explicado, tú A ver este Venga Toma Wow Venga Psycho va volando Este chaval yo siempre lo he dicho Es jesús, bro Es jesús este pavo, eh Literal, eh Venga Vaya tela ahora Marto Buena Volando Buena Buena Buen flick Qué buena A saber este Buena Buena Ojo Ooooo Dios Esto es España, ¿no? España, ¿no? Es esto Sí, sí Buena Buena A ver, esto que es Uno para dos, ¿no? Vale Está súper tocado, ¿eh? Flipas, ¿no? Acostado, ¿no? Toma, es que me tú si te vas a mirar ahí, bro Flipas A ver ¡Guau! 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 Amigos Like Suscripción Y nos vemos En el próximo video Me cago en Dios Flipas Impresionante